Sabes que contigo yo me siento bien Que se pueda hacer baby me enamore Lo unico que se no te quiero perder Lo estuve pensando baby hasta las 3 Es muy dificil Seguir avanzando si no te tengo a mi lado Toma mi mano Pa' seguir avanzando Justo a tu lado es donde quiero estar Baby me siento mal Si no me contestas siento que todo va a acabar Tengo necesidad de volverte a encontrar Eres ese desastre del que no me voy a cansar Porque sabes que contigo yo me siento bien Que se pueda hacer baby me enamore Lo unico que se no te quiero perder Lo estuve pensando baby hasta las 3 Eh 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 no te quiero perder Eh 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 na 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 Tomo ron con cola a todas horas, para ver si te saco del fondo mi memoria Cómo imaginar que pasarían las horas Y que en mi cabeza daría vueltas como Noria Baby, tú Me matas con ese veneno, esa actitud Por ti voy de norte a sur Y siempre ando full fresh all time, yeah Tú me tienes mal y no sé qué hacer Pendiente al WhatsApp, mami, qué lo que Yo te quiero más Mi desastre Sabes que contigo yo me siento bien Que se puede hacer, baby, me enamoré Lo único que sé, no te quiero perder Lo estuve pensando, baby, hasta las tres No te quiero perder